Y sobre todo a los compañeros del Sporting que nos han acercado un año más, creo que no sea el último, este Vita Nomada, que de verdad me sigue sorprendiendo la respuesta en Valencia a esta propuesta y lo bien que viajamos siempre en este lugar. Y antes de iros, porque no estamos todos, esa foto, pero bueno, por lo menos ya tenemos a dormir, si queréis. Ahora que todos ponen los problemas de trabajo. ¡Venga, chicas! ¡Manuela! 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 ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Ahhh! ¡No! y y y y y y y y ¡Guapa! ¡Kidori! ¡Anduela! ¡Kidori! ¡Guapa! ¡Se le va a pagar! ¡Kidori! ¡Eh! ¡Me va a pagar panorámica! ¡Hale pudir whisky! ¡Whisky! ¡Oh! A ver, sí! Ah, no, 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 no. Raro que me caiga. ¡Ah, no, no sabía! ¡Se le va a pagar! ¡Si, ya pido! ¡Para que no, no! ¡Ok! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Si, ya! Gracias.